Un circo un poco raro En este circo un león mete la cabeza en la boca del domador Los caballos tocan en la orquesta El conejo hace aparecer un mago en su galera Las focas se sientan entre el público y aplauden contentas Un bombero toca la flauta para que bailen sus tres mangueras Los payasos están leyendo muy serios en un rincón Los monos venden pochoclo y golosinas Los osos hacen una pirámide ozuna Los elefantes hacen pruebas en el trapecio y caminan por la cuerda floja Los tigres traen una jaula llena de gente que ruge Una señora ruge tan fuerte que me despierta Aquí les dejo el cuento sobre este circo tan particular Nos vemos en el próximo video Les dejo un beso enorme